Tuk 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 dime si paro, si sigo ponte activo, activo A ver si me olvido jugar esta mierda o qué Muerto un hito, no se muero Creo que lo guarden Cuarto pequeño esto va a ser, o sea ¿Quieres disparar a ti? No ¿No? No, pero ya va a ser de historia No, pero toca al mismo del otro lado ¡Woo! Ya teñe se entró ¡Latando! Trae, trae toda la bomba, ve Esta por banana Pasillo de banana no puede ser Si estan parado Por ahi esta Tello Por ahi esta la ultima vez Gracias caro No, esta la bomba ¡Woo! ¡Muchachos! Estoy en modo ciego ¡Uy no, quesito! Si pues no O sea la que coquiera negra Cuidado la oficina, tu te está abierto Por el momento pues este pasillo lo veo vacío Por el momento pues este pasillo lo veo vacío Por el momento pues este pasillo lo veo vacío Voy a entrar a abrir Si estan a oficina Oficina, a oficina Entra a abrir Se sigue ahí Abro yo, abro yo, abro yo, abro yo No, 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 solo un hueco, solo un hueco, solo un hueco Ahí tiene cobertura de aquí. Cuidado que está afuera. Cocina, cocina, living. ¡Mamacita! Quesito, mírame el drone, por favor. Mírame el drone, Quesito. El único que importa. Ok. Mi juguetito está listo. ¿Vigilé encuadrado? O por cuadrado. ¡Se salió ese perrito de puta! Atrás de mí, atrás de mí. Tuzo, te va a entrar por atrás. Corre Tuzo. Se cayó, cayó, cayó. Ya no le da tiempo. Buenas muchachos, que atracividad. Nos hacía falta ver a Gary, güey. Gary, we love you. Papi. Cuidado, suertito, que se está llenando el Frost. A la puerta. ¡Ale, marica! Sali ahí, güey. Estoy confiado que no había nadie en el drone. Ahí hay Frost. Aquí está la Frost, cuidado. ¿Hay alguien? Está la puerta, puerta, puerta. Puerta de escaleras. Sí. ¡Hijo de perra, gírala! ¡Nuevo cargador! Ah, pensé que otro. ¿Lo mataste? Muerta Frost. Está la puerta de escaleras. Abajo arriba. Cuidado, cuidado. Tejas a tu derecha. Cuidado, cuidado. Ahí está ese perro. Ahí está, ahí está. Corto, ya no está, ya no está. Ya no está, ya no está tu hostigo queso. Voy a abrir acá, voy a abrir acá. Abre, abre lo que quieras. Qué plástico. ¡Fuerza de escaleras! ¡Vamos a hacer una fuerza nueva! Dispositivo en posición. Este puto. Tomasita Bellita, aquí. El meda. El meda, este está en línea y funcionando. Fuera. He puesto mi dispositivo. Aquí el puede negar con el tronco de... de lato. De azules. Si, de blanco. Azul. Vale, lo tengo. El último miembro de los enemigos vivo ¡Fuerto! ¡Woo! ¡Buen equipo! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Muy buena! ¡Ustedes dos están haciendo todo! ¡Vamos Gary! ¡Agárramela! ¡Todo equipo! ¡Vamos! ¡Eso puede! ¡Los atacantes tienen que encontrar una bomba! ¡Ush! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! El problema es de paraíso, muchachos. Aprovechémoslos a nuestro favor ¡Ok! ¡Uff! ¡Gente por principios! Se armó la discordia entre ellos, muchachos ¡Están haciendo todo! ¡Dos pirojas haciendo rapel! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¿Dónde está? ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¿De calle o la ventana del garaje? ¡No está nadie quesito! ¡Uff! ¡Quesito! ¡Vamos! ¡Qué rico! Los atacantes han localizado una bomba! ¡Protéjanla! ¡No tocó salir! ¡Está por pasillo! ¡Por pasillo! ¡Atrás tuyo! ¡Quécito! ¡Entra allí! ¡Pin 4! ¿Qué? ¿Ya entró? ¿Qué? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? Es que es Mike Ross. Seguramente ahogó por su entrada. Así no entiende la referencia. No me digan nada, pirón. No entendí nada. ¡Mira! No tiene. ¡Ah! TG no tiene. Yo no tengo que. ¡Ah! Como supo. Diga, yo sí lo tengo. Otra cosa que no funciona.